Cuando una persona es positiva por COVID-19, brindar la información oportuna de quienes estuvieron en contacto es sumamente importante para contener el contagio y también para que se puedan girar las órdenes sanitarias. En los picos más altos en este año por COVID-19, el Ministerio de Salud en Pérez Celedón ha girado por día hasta 300 órdenes de aislamiento, no solo a la persona positiva, sino también a quienes estuvieron cerca. Gustavo Rodríguez, director del área rectora en el Cantón, explicó que el año pasado tenían mucho atraso en esos procesos, sin embargo se reforzó el departamento respectivo con más personal y mejor equipo para hacer las investigaciones necesarias. Seguimos igual de persistentes e igual de rígidos, más bien hemos reforzado el departamento con más personal, más líneas telefónicas, mejores equipos de cómputo y mejor conexión de internet para lograr concretar prácticamente al día todas las investigaciones que se nos reportan. El funcionario precisó que también hay mucha responsabilidad de la persona que da positivo, pues esta es quien tiene que referir a todos sus contactos, por ello algunas semanas se giraron hasta mil órdenes sanitarias. Absolutamente todos los contactos que se refieran inmediatamente se van a ingresar, tenemos un sistema en línea que se llama Comando, que se usa a nivel nacional, este que ha venido a facilitar esa labor y como te digo más bien ha sido más estricta porque entonces prácticamente no existe la posibilidad de que se nos escape algún contacto porque vamos a ver esto funciona así, yo estoy hablando con usted y en el acto usted me dice tal persona inmediatamente lo ingreso, ingreso el número de cédula. Y con tan solo apretar un botón se gira la orden sanitaria y bueno durante el transcurso del día y al final del día le puedo decir porque yo soy el que firmo las órdenes sanitarias que a veces he firmado hasta 300 órdenes sanitarias, a veces me dan las 9 de la noche. ¿En un mismo día? Sí, por día, por día, sí claro, por día, por semana he firmado hasta mil órdenes sanitarias o 900 órdenes sanitarias. Rodríguez reconoció que en un momento dado hubo atrasos pero que se ha tratado de solventar toda esta situación, por lo que los datos que han ingresado se tratan de tenerlos al día. También sucedió durante algún tiempo atrás es que las órdenes sanitarias de casos positivos se estaban girando desde el servicio médico donde eran atendidos y en algunas ocasiones hubo problemas con el correo electrónico que la misma persona abordaba. Pero te puedo asegurar que de los casos que investigamos acá en esta oficina, el 100% que ha ingresado en el sistema nacional de comando y se elegirá su orden. Más bien, la utilización de este sistema y esas mejoras y el reforzamiento del equipo que te indiqué anteriormente nos ha permitido ser más eficientes en cuanto al levantamiento de las órdenes sanitarias. Hay que recordar que si usted se hace el muestreo por ser sospechosa, también se elegirá una orden sanitaria de aislamiento por 10 días y que si ya tenemos un resultado negativo y usted no ha sido contacto de una persona positiva, se le puede hacer el levantamiento de esa orden sanitaria. En este aspecto estábamos muy retrasados anteriormente y a veces tardábamos hasta 3, 4 días para hacer ese levantamiento y ahora prácticamente al día siguiente se realiza. También está el trabajo que se hace en el levantamiento de las órdenes. Le preguntamos a esta persona todos los contactos que ellos indiquen, los ingresamos, les giramos la orden y posterior a eso, ya con los resultados negativos, nos damos a la tarea de realizar los levantamientos de las personas que no fueron positivas. Y este trabajo, Carmen, te digo que lo llevamos prácticamente al día. Y digo prácticamente porque podrán quedar unos 10 casos o algunos que no se hagan en el momento, pero nosotros vamos al día con las investigaciones. En el Ministerio de Salud afirman que hacen esfuerzos para salir el día a día con todo esto. Eso sí, hacen un llamado a que las personas brinden toda la información y que se actualice para que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera.